Esta canción se llama Sin ti Sumirá que eso Todo ha cambiado De nuestra visita Se amabobieron Camino a la calle De una preocupación Hasta de me matamos Lace los ojos de sol ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!